Más de 10.000 compañeros lo acompañaron en la Asamblea Informativa de Tapachula, aseguró Adán Augusto López en su Twitter. Dijo que Chiapas sufrió más que ningún otro estado las consecuencias del modelo neoliberal y unos pocos se quedaron con todo, mientras el pueblo se empobreció. La mejor medicina para seguir enfrentando la corrupción y la desigualdad es la cuarta transformación, escribió en un tuit.